¿Cuántos años tendrán este examen de los que existen actualmente? No, hombre, de los 200 notarios o 250 notarios que debe haber en Coahuila, el 10%. ¿Ustedes proponen que presenten exámenes de los que ya son también? Todos, todos. Los actuales en funciones, para ver que siguen capacitados, que se están actualizando. Continúo desde el 2005, yo soy notario, nunca he ejercido, porque yo estoy un convencido de que no es compatible con la función pública. O eres funcionario público o eres notario. Que yo no ejercería, hasta en tanto, no se presentara la posibilidad de estos exámenes de oposición, no se presentara la posibilidad de esta incompatibilidad. No, yo lo he solicitado. Si usted revisa mis solicitudes de exámenes, en su momento era la solicitud de examen en este sentido, y por eso desde entonces, a pesar de que yo he tenido la posibilidad desde el 2005 de tenerla abierta, hoy, hace más de 10 años, prácticamente no lo he hecho por un tema de congruencia, y por eso sigo, esta ley yo ya la presenté en el 2008 anteriormente, en donde yo planteaba esta iniciativa, y que al día de hoy no se ha aprobado, y hoy retomamos esta misma iniciativa que yo presenté, que no es autoría totalmente mía, es el notario de Torreón, Fernando Antonio Cárdenas, es una ley modelo que hizo para varios estados del país, y que algunas las han tomado, y que es lamentable que un notario de Coahuila haya hecho esta ley modelo para todo el país, en donde algunos estados sí la han estado tomando, y en su propia casa no lo hayan hecho. Yo le puedo decir, por ejemplo, a algunos compañeros notarios, que están ahorita, que tienen abiertas sus oficinas y que son notarios, cuando la ley del notariado exige que deben de tener abiertas su notaría 8 horas diarias, de lunes a viernes, y que deben de estar prestando su servicio, y no, pues aquí los vemos en sesiones. Pues ahí están la diputada Georgina y el diputado Samir, pregúntenle, tienen sus notarías abiertas, trabajando, y son... ¿lo prohíben?